y continuamos el camino verdad pues a la peña y a poquito continuamos todavía van con ganas o ya se sienten cansados pero nos va a costar un poco llegar porque vamos a ir más lento esperando a nuestra amiga que se extravió ahí su calzado por el lodo y qué es lo que le pasó a nuestra compañera y se le rompió un zapato y veamos allí verdad pues esas son las consecuencias del camino pero aún así seguimos vamos a llegar muy bien aunque sea descalzo pero vamos a llegar esta es la ruta más cerca para llegar a esa peña como cuántos kilómetros faltan 2 kilómetros todavía estamos retirados seguimos avanzando verdad tenemos allí verdad que se nos ha pinchado una llanta pero aún así seguimos caminando vamos a llegar vamos a llegar a la peña la misión es llegar por eso no nos queremos detener y hay muchas cosas bonitas que les vamos a mostrar qué bueno creo que nos estamos aproximando llegamos a una cerca la esperamos la esperamos está bastante difícil creo que le va a prestar mi llena ¿Le va a prestar su calzado? Este es el calzado que lo vamos a poner. ¿Y eso qué es? Esto es un carapacho, un fósil de tortuga. Oh, eso es lo que ha quedado de lo que era la tortuga. Aquí es donde se refugiaba, aquí adentro. ¿Esa es la protección? Esta es la protección, la coraza del animal. O sea, de que esa ya pasó mejor vida. Sí, y a esta ya murió por algún golpe. Sí. Bien, seguimos avanzando. ¿La llevamos para recolectarla? La vamos a usar como casco. Estamos en corcel. ¿Sí? ¿Hay algún corcel por ahí? Tenemos un corcel. ¿Ya empezamos a la peña? Oh, ¿ya llegamos a la peña? Sí. ¿Llegamos a la peña? Sí, llegamos a la peña. Aquí le vamos a remendar el calzado a la calle. ¿Vamos a reparar algún calzado? Sí. Muy bien. Avancemos hacia la peña entonces. Vení, que te lo vamos a reparar. Vamos a reparar el calzado a la compañera porque si no, no vamos a llegar. Ya se nos molestó un zapato. Vamos a tratar, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ahorita la estamos arreglando para alcanzar a llegar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, que usted lo hace de zapatero. Ajá. Arregla suela también, por favor. Tal vez no te piquen la leche. ¿De qué clase de bejuco es ese? Se llama come más. A veces no le come el pie. A veces no te piquen. El patero no te metes en todo el calzado. No, no te va a piquen. Estamos presenciando ahí, verdad? Los primeros auxilios acá. Está duro. Es muy fuerte. ¿Es fuerte? Sí. ¿Será que aguantará? Sí, va a aguantar. Sí, verdad? Sí. Muy bien. ¿Bien? Ya está. ¿Listo? Ya está listo. Va. Seguimos. Seguimos avanzando. Quedó para excelente. Buenísimo. Buenísimo. ¿Ya está contratado entonces? Sí. Llegamos a la peña. Vamos a explorar, verdad? Parte de este hermoso paisaje que tenemos aquí. Llegamos a la peña de Tío Lalo ya. Ah, esa es la de Tío Lalo. Sí. Aquí está la peña de Tío Lalo. Él vivía aquí. Él aquí cuidaba a los animalitos. Aquí tenían donde vivían los garrobos. Todavía se ven que todavía hay. Todavía habitan aquí en algunas cuevas de la peña. Por el momento no se pueden observar, pero sí existen, va. Sí, pero más cuando hay solos, ellos salen a solear. Aquí está una cueva, ve. ¿De qué es? Aquí es donde ellos viven, los garrobos. Ahora grillos hay. ¿Grillos? Sí, con grillos. Grillos y chumelas. Está bien profunda. Sí, es bien honda. ¿Qué hemos encontrado ahí? Tenemos un esjambre aquí. Las plumas. Se meten también las chumelitas. Oh, ahí tenemos. ¿Eso qué? Es una chumela, le llamamos nosotros, es una clase de colmena. ¿Ese es miel? Sí, tiene mucha miel. Bien. Acá tenemos, como podemos observar, hay bastantes. ¿Hay algún habitante ahí? Una mano ahí, no sé qué. Vivirá tío Lalo ahí. Oh, es la de tío Lalo. ¿Por qué le dicen la peña a tío Lalo? Es que le dicen la peña a tío Lalo porque fue un viejito que vivió por aquí y él cuidaba. Se venía aquí a cuidar estos lugares. Esta cueva empieza aquí. Oh, comienza ahí. Está despejado, sí. Ya tiene bastante tiempo de existir. Sí, muy gruesa, llena. Sí. Como podemos observar, ¿verdad? Es bastante extensa el área donde se encuentra acá este bonito paisaje. Podemos observar, ¿verdad?, pues, que algunos todavía habitan ahí. Se han refugiado nuevamente, ¿verdad? O sea, ya tenemos por ahí nuevos visitantes. Está bien alto. ¿Como cuánto tendrá de altura? Tiene como 50 metros. 50 metros de altura. Es bastante difícil la escalada. Por lo incómodo, pues, no es muy recomendable. Ya acá en esta parte ya no se encuentran. Mariposas. 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 Sí. Mariposas. Mariposas. Bien, podemos observar que aún continúa. Continúa, ¿verdad?, pues, aquí. Ahí se refugia una mariposa. Oh, se encuentra una mariposa. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es una mariposa. ¿Cómo se llama el nombre de esa especie? Solo mariposa. Por el momento no la conocemos el nombre. Solo mariposa. Solo mariposa. Bien, queridos amigos. Acá les hemos mostrado, ¿verdad?, lo que es este bonito paisaje. ¿Verdad? Ya exploramos un poquito lo que es la peña de Tío Lalo. De Tío Lalo. De Tío Lalo. Ah, Tío Lalo. ¿Verdad? Así es que hemos llegado acá a este lugar muy bonito, ¿verdad?, donde... Juntos, pues, hemos hecho la caminada con algunas dificultades, pero aquí estamos. Así es que nos vamos a ir despidiendo con este video, ¿verdad? Así es que nos veremos hasta la próxima. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima!